¿Qué rapidez si te acabo de mandar el mensaje? Sí, bueno, estaba a la expectativa. Bien, pues siéntate y hablamos. Sí. Madre mía, eso es lo que le digo yo a mis pacientes cuando tengo malas noticias. Tengo que prepararme para lo peor. Ha ido bien. Los abogados quieren ofrecerte un acuerdo con tal de no ir a juicio. ¿Cómo? Supongo que le han visto las orejas al lobo. ¿Pero tanto miedo les da la declaración de Héctor Jiménez? Les he hecho ver que si hay un doctor dispuesto a declarar en contra de Moya, podría haber más. No me lo puedo creer. Vamos, lo que se conoce como un farol en toda regla. Una estrategia que bien usada puede llegar a ser muy útil. ¿Y ha salido bien? ¿Qué es lo que importa? Bueno, no ha sido lo único. Ellos también saben que todo esto sería muy mala prensa para el hospital. No se pueden arriesgar a ir a un juicio que no saben si van a ganar. Claro, sería demoledor para la empresa. Sobre todo siendo una empresa sanitaria. Bueno, y no sé qué tipo de acuerdo quieren alcanzar. Quieren darte una indemnización. Es posible que no sea tanto dinero como el que te ofrecerían si ganaras un juicio, pero no sé, tendrás que valorarlo tú. Espera, espera, pero yo no he demandado por dinero. Ya. Se trata de tu imagen. Así que he estado pensando. ¿Qué te parece si aparte de la indemnización pedimos una rectificación pública? ¿Una rectificación pública? Eso sí que me suena bien. Pues dalo por hecho. ¿De verdad? Si ese es el acuerdo, estoy dispuesto a firmar mañana mismo. Bien, pues yo se lo comunico y a ver por dónde respiran. Espera, espera, pero antes me gustaría conocer tu opinión, que para algo te pago. En tu caso, las dos opciones son válidas. ¿Podrías ganar el juicio? Sí. ¿Podrías ganar más dinero? También. Pero sería un proceso largo, costoso y no te puedo asegurar que tu imagen vaya a salir limpia de todo ello. Ya, bueno, pues visto así, nada, no hay nada más que decir. Vamos para adelante con ese acuerdo. Lo único que exijo es la rectificación pública, lo demás me da igual. Perfecto. Pues yo hablo con ellos y te cuento cuándo me va a empezar. Pues ahora sí que sí, pásame tu minuta. ¿Tienes prisa por pagarme? No, no, que va, no es eso, pero tu trabajo es excelente y me gustaría recompensarlo. De verdad, está siendo un gustazo trabajar contigo. Lo mismo digo. Y... no sé, quizá... ¿Quizá? Sí, no sé, quizá había pensado que esta noche podríamos salir tú y yo a cenar juntos para celebrarlo. ¿Cenar? Sí. Bueno, no sé, la verdad que este peso que me has quitado me tenía atormentado desde hace mucho tiempo y... No sé, quiero ser agradecido contigo. Ya sé que no te gusta mezclar estas cosas con los clientes. Ya me lo dijiste, pero... Bueno, técnicamente yo ya no soy un cliente cuando firmemos ese acuerdo. Pero como ya lo tenemos apalabrado, no sé... Venga, ¿por qué no? Pero hoy tengo mucho trabajo, no sé a qué hora voy a salir. ¿Te parece si lo dejamos para mañana? Mañana, sí, claro, perfecto, sí. Bien, pues hablamos y concretamos hora y lugar. No, no, eso deja hablar a mí. La idea de la cita ha sido mía. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!